El objetivo principal es encontrar a Julián y la vamos a encontrar. Hay que darle una salida, cerrar el capítulo de esta película. Continúa la intensa búsqueda, continúa las zozobras sobre el paradero de la pequeña Yuyu. Hoy era un día bastante importante, estábamos hablando de un pozo en donde la búsqueda era implacable, se sacó absolutamente toda el agua que estaba en este lugar, sin embargo no se encontró absolutamente nada. Tenemos todos los detalles con la cobertura total de Blanca López hoy desde este punto y vamos a hablar de esta investigación y sus avances en 24 horas. Gracias por acompañarnos y preferirnos como siempre. ¿Qué tal Aníbal? ¿Qué tal Juan? Hola Mercedes, hola Juan. Un saludo a toda la audiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y esta noche también vamos a compartir con ustedes un informe acerca de la situación de los numerosos albergues, al menos algunos de los 45 albergues establecidos para que los compatriotas que estamos viendo al país cumplan con la cuarentena obligatoria. Buenas noches, ¿cómo están? Repasamos los números actuales del COVID-19 en nuestro país. Este era el tuit del ministro Mazzolini hoy al mediodía y decía que hoy se procesaron 584 muestras, 9 dieron positivo, 8 procedentes del Brasil y una referente a un nexo con un viajero. 9 internados, 7 recuperados, total confirmados 440 y los recuperados suman 142 hasta el momento. Repasamos los números totales en cuanto a las muestras que tenemos hasta este momento. 12.497 muestras y los negativos son 12.057, 440 contagiados, activos son 288 hasta el momento. Vamos al desglose de los contagiados. Hay 9 internados hasta el momento, aisladas 279 personas, 142 recuperados y 10 fallecidos. Respecto al nexo epidemiológico, 270 que llegan del exterior, 127 derivados de los primeros y 43 pacientes cuyo nexo todavía se desconoce. Hoy, desde esta mañana, se tenía una intensa búsqueda en lugares específicos buscando el paradero de la pequeña Yuyu. De hecho, que en el informativo del mediodía teníamos en vivo y en directo este desagote de un pozo de importante tamaño para poder ver si que había en el fondo, ya que se manejaba cierta información. Lo cierto y lo concreto es que esto pasa durante el día, durante esta intensa búsqueda. Los rescatistas ingresaron a la laguna de aproximadamente 2 metros de profundidad. Hicieron un rastrillaje de todo el sitio y una vez más la fiscalía agradeció que se den datos para localizar algún indicio de Yuliet, porque todos los hechos son verificados. En una de las búsquedas se observó ya este pozo, pero tenía mucha agua y estaba cubierto de maleza. Lo que ahora se procede es a quitar la maleza y desagua. Aparte de este lugar, ¿se verificó también esa laguna que se llenó en las últimas? Sí, aproximadamente de este pozo, como a 30 metros, está un tajamar y ese tajamar también fue verificado con ayuda de los rescatistas. Por varias horas, los rescatistas verificaron el sitio y los fiscales muy de cerca observaban los trabajos, al igual que el abuelo de Yuliet. Nuestro objetivo principal es encontrar a Yuliet y la vamos a encontrar. Vamos a buscar aire, tierra, agua y la vamos a encontrar. Por otro lado, también genera mucha incertidumbre en la gente, pero las búsquedas también tienen su protocolo para que sea legal. Sí, es así. Para poder entrar dentro de una propiedad privada, usted sabe que si no tenemos el consentimiento del propietario, tenemos que realizar la solicitud de allanamiento pertinente para el efecto. Todos los investigadores están trabajando a full de manera que se pueda dilucidar las cosas. No me gustaría, ¿verdad? Esto, pero qué vamos a hacer si es el último caso para la solución. Todo es bueno por el momento, porque hay que darle una salida, hay que cerrar el capítulo de esta película. Rufino, al llegar hasta hablar, en estas últimas horas con tu hija, la acompañaste hasta el traslado. Hice todo eso y hoy tuve, llamé, quería hablar con mi hija, quería que me vea también yo verla y es imposible estos días. Y me dijo la oficial de guardia que podía llevarle las cosas hasta la guardia, que ella le iba a pasar. Y en eso estamos. Mi hija, la otra hija, cuando le ida a Asunción, va a llevarle todas las cosas que va a precisar. Son varias hectáreas de zonas como esta, piedra, árboles, espinosos, que cubren el territorio. En las zonas aledañas también, donde se encuentra Monte Pacaná. Muchos de los propietarios paraguayos se han acercado a los fiscales para ofrecer colaboración y dar el consentimiento para el ingreso de sus respectivas propiedades. Aún así, se sigue solicitando la colaboración de la ciudadanía para aquellos que tengan algún tipo de información de dónde podría estar. Julieta. Y este trabajo que empezaba bien temprano en la zona de Moscada, terminó ya prácticamente entrada a la noche. Y vamos a escuchar la parte final, el trabajo, el informe conclusivo de los fiscales intervinientes. Hemos conseguido verificar el Tajamar, que se encuentra acá a como 40 metros. Ustedes vieron el procedimiento que se hizo acá en el pozo. Este punto, que es uno de los puntos que tenemos marcados en volver a verificar, en este caso ya culminamos, ¿verdad? Pero la búsqueda continúa y vamos a seguir verificando varios otros puntos. Aquí ya se había realizado todo el rastrillaje dentro del radio de búsqueda inicialmente. Se marcó esto como una opción para una búsqueda más profunda por la situación del pozo mismo. Ustedes ven que es un lugar descampado, no hay casas, está no tan distante del lugar, del suceso, está a 700 metros de la propiedad de la casa de la niña desaparecida. ¿No está descartada la posibilidad de que este sea un caso de trata o de entrega? ¿Es una arista que ustedes también están investigando? Sí, de hecho es que en el curso de la investigación también se dio participación al Departamento de Lucha contra el Ilícito de Trata de la Policía Nacional, quienes ya tienen conocimiento y también se acoplan al equipo de trabajo. Enseguida les contamos más sobre este tema. Mientras tanto hablamos de esto, la cumple de poderes hoy en el Palacio de Gobierno. Las autoridades se reunieron para analizar los primeros días de la aplicación de la cuarentena inteligente. Un tema muy importante, la reactivación económica. En una cumbre de los tres poderes del Estado, las autoridades hicieron una evaluación de la cuarentena estricta y la inteligente. Si bien el ministro Julio Mazoleni negó que haya presión externa para adelantar fases de la cuarentena, dijo que en algunos casos existe la posibilidad de hacerlo. No hubo un planteamiento específico desde los otros poderes, pero sí desde nuestro informe hemos mencionado que estamos trabajando con otros sectores que aún no fueron incluidos en la primera fase. Tenemos mesas de trabajo con varios de ellos. En algunos casos existe una factibilidad de poder adelantar fases. Nosotros estamos abiertos, pero el compromiso, las cuestiones económicas que naturalmente son muy atendibles y que también impactan enormemente en el sector salud, tienen que siempre subordinarse a estos conceptos. Las industrias y negocios que volvieron a trabajar desde el lunes con la cuarentena inteligente representan el 58% de la economía, según la ministra Liz Kramer. La titular de Industria y Comercio dice que en estos días no se podrán adelantar las fases. En esta primera etapa de movimiento se estima que un 58% de la economía está a partir de ahora habilitada para trabajar. Eso sería en un tiempo normal. No están directamente esos números, puesto que el consumo no es el mismo, pero en términos comparativos sería aproximadamente eso. Salud nos pidió y todos los gremios con los que hemos hablado, Salud nos dijo que necesitaban necesariamente 15 días para una evaluación, que previo a esos 15 días no se podía tener, no tendría ningún rigor el que podamos adelantar de esos 15 días. Por tanto, esa no era negociable. A partir de ahí, todos queremos que obviamente los sectores estén ya aliviados con su posibilidad de trabajo y dependemos de esas cifras. En cuanto a la grave crisis económica que achaca al país, la próxima semana se conocerá el plan para reactivar la economía. Del total de la deuda de 1.600 millones de dólares del plan de emergencia, en un mes ya se utilizaron o comprometieron 600 millones. Hemos llegado a más de 2.600.000 personas con los programas de contención social. Hemos puesto a disposición del sistema financiero más de 2.000 millones de dólares para crédito. Y hemos fortalecido al Ministerio de Salud con los recursos que ellos vayan acreditando. Hemos comprometido a la línea de 1.600.000.600 millones de dólares ya. Y nosotros ya estamos pensando en el Ministerio de Hacienda, en el plan de recuperación, que vamos a poner a consideración de la ciudadanía probablemente la semana próxima, que va a implicar también un fuerte aporte fiscal para los programas de reactivación en el área de inversión en infraestructura, en el área de la vivienda, en el área de la contención social, en el área de fortalecimiento del empleo de las empresas. Masoleni aprovechó la oportunidad para reiterar a la ciudadanía que no deje de lado los cuidados básicos para prevenir el COVID, más todavía en épocas de feriados que se vienen en este mes de mayo. Y dejó dos reflexiones a tener en cuenta. La hiperconectividad es igual a la hiperinfectividad. O sea que cuanto más nos desplazamos y distribuimos a lo largo del país, eso contribuye a la propagación de las infecciones. Acabamos de jugar un gran primer tiempo, pero nos falta todo el segundo tiempo. Y el segundo tiempo es más difícil porque seguimos peleando contra el rival, que es complicado, pero ahora estamos cansados. Es difícil mantener el orden, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, no aflojar para poder sacarle más revista a este tipo. Bueno, precisamente después de esta reunión de poderes, la conferencia de prensa de varios ministros, para las 19 y 30, en poco más de 15 minutos, se anuncia un mensaje a la Nación por parte del Presidente de la República. Se desconoce, pero podría tener justamente relación con esta reunión que tuvo precisamente con el Presidente del Congreso. La conversación con sus ministros acerca de estas aclaraciones en torno a la cuarentena inteligente. 19 y 30, vamos a estar muy atentos a este mensaje del Presidente de la República para saber y conocer más de qué decisiones se está tomando el Ejecutivo sobre este tema. Vamos a cambiar de información que tiene que ver con la cuarentena. Este hombre que se fugó de esta cuarentena obligatoria que tenía en la capital del Este del país, desapareció por un boquete en un complejo de la Universidad Privada del Este. Aparentemente viajó al departamento de Caguazú. Lo cierto y concreto es que hay repercusiones al respecto. No se sabe si está o no contagiado de la enfermedad. No se hizo, no se llegó a hacer la prueba. La última información señala, y lo dijo su propio abogado, que mañana a las 7 de la mañana se daría por detenido en la comisaría de José Domingo Campos, a unos 90 kilómetros del capital del Este de la República. Se va a solicitar que él vuelva a cumplir esta cuarentena, pero esto no descarta de que sea imputado por la Fiscalía. Ante la fuga de una persona de 22 años de edad, de nombre Javier Alarcón Caballero, quien guardaba cuarentena en el albergue ubicado en el kilómetro 6 y medio de Ciudad del Este y todavía no se había realizado la prueba del COVID-19, aparentemente abrió un boquete desde la parte trasera del complejo para salir del lugar. Ante esto, el director de la décima región sanitaria, el doctor Hugo Kunzle, habló al respecto. Nos sorprende que una persona haya desaparecido y lamentable, lamentamos realmente, porque el día de ayer justamente teníamos la toma de muestra del test a todas las personas que se encontraban en este albergue y ya en el día de mañana o pasado ya tendremos los resultados, ¿verdad? Es una pena porque justamente la intención es proteger a la familia, a los familiares de todos estos que están compatriotas en los albergues para que ellos al llegar no se incorporen directamente a sus residencias y de esa manera no transmitan la enfermedad en caso de que ya vengan con la enfermedad del coronavirus, ¿verdad? Y es una pena. La toma de test en ese albergue estaba definido justamente para el día de ayer, el día que él ya no amaneció en el lugar. Ellos estaban todavía con el protocolo anterior, ahora ha cambiado ya el protocolo. Ellos, todos los nacionales cuando ingresan en los respectivos albergues, ahí ya se les hace la primera toma de muestra. El hombre habría tomado un bus hasta la ciudad de Juan Emilio Oleari, ubicado a unos 80 kilómetros de Ciudad del Este, donde, además, había otros pasajeros. Ya los responsables de la salud emitieron un comunicado mencionando que todas las personas que viajaban en el colectivo, incluidos los choferes, quedaron en cuarentena. Aparentemente sí, se trasladó con un vehículo de la vía pública y bueno, ellos también están un poco asustados, sorprendidos. Y la Policía Nacional y la Fiscalía están detrás de este caso. Ya sabemos su residencia, sabemos dónde está. Entonces, yo pienso que pronto tendríamos alguna novedad al respecto. Asimismo, instó a todos los connacionales que llegan desde el exterior a someterse a la cuarentena obligatoria, ya que esto constituye una medida de prevención y es muy importante para seguir disminuyendo los casos de COVID-19 en nuestro país. Fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven de 25 años en la zona de Capiatá, allanaron la vivienda de su expareja y, de hecho, detuvieron a la mujer. Se ocurrió el día de ayer en la zona de Capiatá, específicamente en el kilómetro 21 de la Ruta 1, se realizó un allanamiento en la casa de la expareja de la víctima que fuera encontrada, por lo menos tendida en el suelo el día de ayer, en un predio baldío. En este caso se trata de Víctor Hugo del Valle, de 25 años, y su pareja, María Naila Rolón, de 22 años, surge como la principal sospechosa del posible homicidio ocurrido en esta ciudad. Teníamos como hipótesis el suicidio, pero después de que el forense haya revisado el cuerpo en la morgue, que fue lo sugerible, encontró que la víctima tenía una herida producida por arma blanca, casi en la zona de la espalda, en la zona de la axila. Estamos en presencia de un homicidio por parte de un tercero. La pareja está en carácter de aprendida, teniendo en cuenta que existen algunas contradicciones en sus manifestaciones. Todo eso debe ser contrastado con elementos de prueba a que para ese efecto estamos en este lugar, en la búsqueda de elementos probatorios que vinculen específicamente lo que hasta hoy día tenemos es que el arma blanca que fue utilizado para acabar con la vida de la persona salió de esta casa, es de esta casa, porque la mamá reconoce, la suegra reconoce como tal y también la expareja. El allanamiento fue realizado a pocos metros nada más del lugar del hallazgo, en el barrio Loma Barrero, del kilómetro 21 y medio de la ruta 1 en la ciudad de Capiatá. Y una mujer que sufría de problemas renales tuvo que trasladarse en carácter urgente desde la ciudad de San Pedro hasta nuestra capital. En taxi, lastimosamente, la mujer se descompensó a la altura de la ciudad de Arroyos Sesteros y falleció. La víctima comenzó a sufrir malestares y fue llevada al hospital de Santaní en donde le practicaron varios estudios que determinaron que la mujer sufría de un bloqueo renal, por lo que tuvieron que trasladarla de urgencia hasta Asunción, pero ante la falta de una ambulancia la tuvieron que llevar en un taxi. La obesidad ya. La doctora ya. La doctora ya. La doctora ya que es Julio César Jiménez que es la de la doctora. Le pregunté a alguien, oye, donde salió, me hizo un sensor de, En la ley de estudios se retiró y se retiró de la doctora. Se retiró el bloqueo renal para el hospital. Entonces se retiró y se retiró. Se retiró la ambulancia. Se retiró el hospital nacional. Se retiró el hospital. y se retiró el hospital. Se retiró el hospital. Si les retiró el hospital. Vengan por su cabrón. Así fue el tabla. A los jueves severos, pasando el 25 de diciembre, pedí los que arroyos y lleteros, ya vendrían más la sesuela. Pedí los que fuimos conmigo, arroyos, las amigas. Yo le dije que íbamos a seguir la sesuela, la tragos y pisa. Entonces llegó y tenía comisaría de arroyos y lleteros que yo iba a ver. Luego con un agenero comunicada, ya sabía que no tenía auxilia. Los familiares lamentaron lo ocurrido ya que de haber utilizado una ambulancia, la mujer pudo haberse salvado. Hablamos ahora de esta casa de retiro que está ubicado en Luque y que en este momento se utiliza como un albergue para los compatriotas que llegan desde el exterior. Bueno, la preocupación está en los vecinos porque ellos dicen que el control de este predio no es el suficiente y que no se descarta la posibilidad de que los que están dentro del albergue hayan socializado en el barrio. En la casa de retiro se encuentran unas 60 personas guardando cuarentena bajo la custodia de una sola patrullera. En el barrio, los vecinos están sumamente preocupados porque el escaso control podría tener graves consecuencias en el caso de que alguna de estas personas escape sin saber si es portador o no del COVID-19. Se acercaron pero no se les puede comentar nada. Es una despensa que justo va con el otro lado, ¿verdad? Así mismo. Así que, ¿cómo fue? ¿Aplaudieron? Y aplaudieron de lejos nomás por temor y nosotros les pillamos que no se puede. No se puede. ¿Qué le pidieron? No, 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 no llegaba a hablar, si nos preguntamos si le podemos despachar y no. ¿Qué le pidieron que le explicamos? No, no, le explicamos, que no, disculpe que no, no se puede. A nadie, ellos no le avisaron, ellos, lo que yo escuché que un día, unas 12 del día, llegaron todos nomás a ellos. Nadie no le avisaron. ¿Y qué suele ver este movimiento de ambulancia? No, nada, no, solamente ellos vinieron en un camión militar grande y en eso lo que vinieron todos y ya se quedaron todos. Lo que yo escuché a los vecinos de hacia el otro costado que se nos hagan todo porque ellos salieron hacia ahí. Eso es lo que yo escuché. Ahí, versión de ahí que salió lo que estaban dentro de la casa. Sí, salieron al sur, ¿almacén? ¿Almacén que está en el costado? Ahí lo que se fueron todos. Luego de la denuncia vecinal pudimos constatar que efectivamente el perímetro de la casa de retiro presenta estas condiciones, con lo cual es difícil hablar de que en este sitio se mantendrá la seguridad y el control estricto sobre las personas que guardan cuarentena. Realmente hay mucha certeza de que esta gente salen, salen por las noches. Inclusive una persona me contó a mí de que realmente salió, sale a la noche y que se fue al almacén y que otro también había salido y que se había ido al súper. Imagínense. Y las autoridades tienen que poner empeño porque nosotros bien sabemos que este país no tiene la estructura para una infectación masiva. No tiene estructura, no estamos preparados nosotros. ¿Usted conoce la casa de retiro? Conozco. ¿Y te parece a vos como una de las vecinas acá que conoce la casa de retiro? ¿Te parece que hay lugares por donde ellos pueden salir? Sí, me parece. Por atrás no es seguro. ¿Este esquivo no mató, verdad? Sí, este esquivo no mató y por ahí lo que justamente hay denuncia de que salen por las noches. ¿Y acá enfrente hay una patrullera? No, pero ese no es una seguridad... Es como muy grande, ¿verdad? No, para un lugar tan grande, un solo policía no puede salvaguardar, ni no puede saber lo que está pasando atrás. Tal vez le dicen que ya están durmiendo, pero ellos están saliendo. A lo que nos preocupa ahora le dame que van a venir otros, estos salen hoy, y los otros que van a venir, y todos dicen que son de Brasil o de Argentina. ¿También como que te asusta un poco, por más de que...? Ahora sí te asusta, porque ahora la mayoría que están entrando, ya vienen todos enfermos, lastimosamente. Ya vienen todos enfermos. Es una pena, sí, son compatriotas nuestros, pero ya vienen enfermos. Eso sí nos asusta. ¿Y lo que te preocupa de este tema de lo que pasó en Ciudad del Este, por ejemplo, verdad? También, y otra cosa que nosotros acá tenemos personas ancianas, enfermas, tenemos acá al lado, tenemos ahí enfrente, tenemos acá, acá al ladito nomás, tenemos varios hombres enfermos. Tenemos personas de edad. Nosotros vimos ahora un auto que llegó, traía comida, pero no tenía un traje de bioseguridad. Traía comida a la gente que están guardando cuarentena. ¿Tapabocas lo que tenía? Tapabocas y guantes, que en absoluto no... ¿Tapabocas no se recomienda? No, no se recomienda el guante. Y el tapabocas sí, pero el guante no se recomienda, porque según muchos biólogos y virólogos dicen que disemina la enfermedad. Entonces... ¿La persona trajo comida y se retiró? Sí, trajo comida y se retiró otra vez. Y qué certeza yo tengo si esa persona es una asintomática, que es un peligro y que sabemos que mundialmente los asintomáticos son los que más enfermaron. ¿Está con miedo la gente acá? Está con mucho miedo acá la gente de la comunidad. Durante nuestro recorrido pudimos constatar que efectivamente el tejido de esta casa de retiro presenta diferentes aberturas, por lo cual los vecinos plantean dos soluciones. O que se los traslade a una base militar o que directamente las autoridades responsables hagan un verdadero control del perímetro. Bueno, hay que decir también, y esto planteamos lo siguiente, ¿qué va a pasar con la gente que está queriendo ingresar al país? Se ofrecen hoteles con los costos mínimos. Los hoteleros dicen que nos salen los costos operativos y pueden venir acá. Y hasta resulta lógico. Sí, es uno de los rubros más golpeados, el hotelero. De hecho, que todas las reservas fueron levantadas, hasta ahora no están generando ningún nuevo hospedaje y es una salida interesante para poder cubrir los costos básicos, para no tener que empezar a despedir al personal, para no tener que empezar a tener mayores conflictos laborales y obviamente ya no les da el cuero, como se dice normalmente, para seguir pagando sueldos sin tener ingresos. Por eso también le habían propuesto al Estado cubrir los costos mínimos y también con todo el sistema de precaución sanitario poder atender a los que vienen del exterior y no necesariamente utilizar albergues que hasta ahora son gratuitos, pagados en una parte mínima, pero tener más lugares. De hecho, hoy charlaba con nosotros la presidenta que nuclea precisamente los hoteleros, decía que el 100% está inactivo y un porcentaje muy elevado van a tener que cerrar definitivamente sus puertas. Y sobre el tema de ofrecer los hoteles, ellos están haciendo un curso porque más de 90 hoteles en el país se anotaron justamente para recibir las instrucciones sanitarias requeridas y necesarias para albergar a este tipo de pacientes, clientes, los que se van a hospedar ahí. Pero también aclaró que va a correr a cuenta de aquel que obligatoriamente va a tener que cumplir su cuarentena. Estaba previsto que hoy llegue un vuelo humanitario desde Uruguay con un nuevo grupo de repatriados y estos se suman a los que ya están esperando en Argentina buscando esa autorización. Son 180 Juan, un número importante. Sí, muchísimo. Más de 500 en Argentina que ya están listos para venir, ¿no? Y se suman de varios países, pero los más urgentes, los que ya estaban listos para volver a nuestro territorio, eran de Argentina y Uruguay. Van a seguir esperando, todavía un acuerdo, a ver dónde sacamos la plata para pagar a estos hoteles por el momento. Bueno, vamos a tomar la señal. Habla el presidente de la República en este mensaje a la Nación y esto tiene que ver justamente con lo que ocurría hoy en esta reunión de poderes. Apreciados compatriotas, desde el Ejecutivo queremos hacer nuestro mayor esfuerzo para mantener la confianza de ustedes, que haya transparencia en la gestión. Por eso queremos anunciar hoy, a través de un decreto, la creación de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID, que estará integrada por excelentes profesionales de probada trayectoria en su lucha por la transparencia. Y hoy, a cargo de Arnaldo Yusio, el objetivo es que todos los paraguayos estén informados sobre el uso de los recursos de la ley de emergencia. Esta comisión tendrá la obligación de controlar, supervisar todas las compras relacionadas al combate al COVID-19 y comunicarlo oportunamente a todo el país. El decreto estipula informes periódicos, transmisiones en vivo que permitan a los ciudadanos y oferentes hacer el seguimiento de la acción del gobierno en cuanto a compras se refiere. Es nuestra voluntad transparentar todo el uso de los recursos del pueblo paraguayo. Venimos bien y sigamos unidos como paraguayos para poder vencer a la pandemia. Se requiere de todos los esfuerzos. Nadie debe quedar fuera de colaborar en esta hora que vive nuestra República. Paraguay nos necesita unidos y comprometidos en esta lucha. Muchas gracias. Bueno, reiteramos, acá tenemos justamente el decreto que recién hacía referencia el presidente de la República sobre la creación de esta comisión. Evidentemente, está sacudiendo fuerte las denuncias y que permanentemente esté bajo la lupa investigativa varios hechos que tienen que ver justamente con la compra de insumos. Entonces, primeramente lo de la DIGNAC, después Salud Pública, ahora aparece IPS, Petropar, sentido. Entonces, caló hondo y se crea esta comisión especial de supervisión y control de compras COVID-19 para acompañar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y organismos y entidades del Estado en los procesos de adquisición. De hecho, igual también él había anunciado hace mucho tiempo acerca de una plataforma informática en la que uno, cualquier ciudadano común y corriente, podía seguir de cerca estas licitaciones. Acceder con mucha facilidad, los links iban a estar a disposición con todo el detalle correspondiente y así poder hacer un control cruzado, no solamente de los entes oficiales, sino también de la ciudadanía en general. Y eso me imagino que va a formar parte de este gran operativo que ahora va a encabezar Yusio por la transparencia y el control. Un tema bastante polémico también, compañeros. ¿Qué es lo que dice este decreto? Va a establecer el control previo a cada empresa que se presente. Con eso, bueno, se abre un poco el paraguas y es una innovación, ¿no? Ya no hay excusa de decir, bueno, esta empresa de dudosa procedencia, esta empresa de maletín, luego ganó esta licitación. Es algo innovador que se establece en el artículo 15, entre otros. Sí, precisamente hace referencia. Es algo de admisibilidad a los procesos solicitados por vía de la excepción. Primeramente, si corresponde o no, que se haga un llamado por vía de la excepción. Por ejemplo, esta comisión va a encargarse si corresponde o no. De hecho, ¿qué es? Hay un protocolo establecido para que se pueda llegar a realizar una compra efectiva a través de la vía de excepción. O sea, este sería un segundo sedazo. Sí, ¿quiénes integran, además de Arnaldo Yusio, esta comisión? René Fernández, ministro anticorrupción, Carlos Pereira, ministro de la Secretaría de Técnica de Planificación y Zully Rolón, quien sería la viceministra antidrogas. Hay que ver qué nivel de vinculación tiene con la fiscalía. En el caso de que se presenta algún informe de irregularidad, ¿se va a derivar directamente al Ministerio Público o cómo va a actuar la justicia? Y evidentemente tiene que derivarse al Ministerio Público si es que encuentran hechos anormales. Ese es el procedimiento. Vos saca otra de las cosas que veo también acá. Si podemos seguir en el artículo 14. Fíjense, para tratar de dar mayor transparencia, dice, recibidas las propuestas de los oferentes, esta comisión verificará que las convocantes realicen la apertura de sobres y evaluación de ofertas en audiencias públicas con transmisión en vivo por los medios habilitados para el efecto. Las mismas podrán ser convocadas públicamente y participar representantes de las firmas oferentes y la ciudadanía en general. O sea que estamos hablando de un paso previo entonces a lo que normalmente realiza contrataciones públicas. ¿Cómo que da contrataciones entonces? Por eso. ¿En qué vinculación va a tener? Contratación igualmente es un proceso, es un trámite de formalizar y dejar sentado y con constancia todos los procesos. Pero es el marco que regula de hecho este tipo de procesos y que controla que todo se realice. Es un agregado mediático también que se requiere en este momento en que la ciudadanía exige transparencia y que terminen un poco esos negociados, esos desembolsos irregulares y lo que no tiene que ver con una situación de emergencia. Periódicamente esta comisión tendrá que hacer un informe público de gestión sobre el avance de las supervisiones realizadas, formulando una síntesis de los llamados abiertos y adjudicados en el marco de la vía de la excepción. Yo creo que esto va a ser única y exclusivamente para los casos justamente de la excepción. Claro, por eso el tema de la institución que mencionabas. Dice, la comisión constituida en el presente decreto estará en funcionamiento hasta concluir la supervisión del último proceso de compra por vía de la excepción invocados por la urgencia impostergable del coronavirus. Concluido el último proceso de compra, se procederá al cierre de la gestión de control debiendo remitirse un informe final consolidado al equipo económico nacional donde se detallarán todos los procesos de compras supervisadas, solicitadas y concluidas, desglosadas y con la mayor precisión de detalles posibles. Bueno, compras por la vía de la excepción. Y ojalá no le agregue más burocracia a algo que se supone que tiene que ser inmediato de manera rápida, lo que significa de hecho la excepción y que sea un trabajo acelerado, teniendo en cuenta siempre la urgencia de todos estos pedidos. Muy bien, nueva comisión entonces de supervisión y control de compras, esto en el marco de nuestra realidad COVID-19. Suele decirse que la creación de comisiones es para obstaculizar todo, ojalá que esto no sea así. Se entiende que todos los jugadores en este caso son del mismo equipo, un poder ejecutivo que busca transparentar su gestión después de dos grandes escándalos, tres, incluso podríamos mencionar en cuanto a compras irregulares. Hablando de escándalos, ¿cuándo llega el carguero con más insumos? Sale el 10 y llega el 12, según los planes. Sale el 10 de mayo y llegaría el 12. ¿Cuándo se abriría la carga? Eso siempre está... Suponemos que ahora las empresas y Eurotec ya van a traer insumos de calidad, o por lo menos los insumos comprometidos. Saldría el domingo y llegaría el martes, porque viernes 8, 9, 10 y el martes. Bueno, hay que ver con la hora china también, Carlos, que de repente hay como 12 horas de diferencia. Entonces, también con las escalas y el descanso requerido de los pilotos, estaría llegando para el día martes. Bueno, reiteramos entonces esto que tiene que ver con la creación de esta Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19. ¿Compras por vía de la excepción? Sí, vía de la excepción. ¿Termina todo este tema la pandemia, las compras de la excepción? Y se supone que tiene que desaparecer. Eso dice el decreto. Sería bueno saber si esto incluye a contrataciones por vía de la excepción, porque una cosa es insumos, equipos. Acá dice compra de insumos. Y otra cosa es también el personal que va a trabajar durante este periodo. Bueno, hacemos una breve pausa. Ya regresamos. Nuestro objetivo principal es encontrar a Julián. Y la vamos a encontrar. Vamos a buscar aire, tierra, agua y la vamos a encontrar. Hay que darle una salida, cerrar el capítulo de esta película. Bueno, 19 con 42 minutos. Vamos a hablar acerca del sector bancario público, en este caso, que lanzó a mediados de marzo aproximadamente un paquete de ayuda económico para sectores más afectados por esta crisis del coronavirus. Por eso, vamos a hablar de este tema y también invitamos a un sector bastante afectado que desde un principio lanzó SOS para recibir algún tipo de asistencia, de ayuda principalmente por parte del Estado y saber un poco cuál es la situación actual. La tenemos, por una cuestión de delgadeza también, a la dama. Vamos a saludar a la señorita Aramio Jara, del sector gastronómico. Y nos acompaña también esta noche el presidente del Banco Nacional de Fomento, don Carlos Florentín. Para ambos, muy buenas noches. Bienvenidos. Buenas noches, Carlos. Y a tus colegas, tus compañeros. Buenas noches también a todos. Bueno, de hecho, es importante destacar esto, y se ha hecho público en varias ocasiones, sobre la situación complicada del sector gastronómico que representás en este caso, Aramio. Hoy, ¿cómo están ustedes? Y mira, hoy estamos nosotros, si ya estábamos bastante preocupados al inicio de la cuarentena, hoy ya no sé qué palabra ponerle a esa preocupación o no sé qué sinónimo más fuerte incluso ponerle. Nosotros estamos ahora en una etapa en la que nos han puesto para empezar a reactivarnos en la fase 4. La fase 4 no tiene ni siquiera fecha definida todavía, y nosotros ya estamos desde el día 1, por el tipo de actividad económica que nosotros tenemos, desde el día 1 a nosotros se nos pidió cerrar las puertas y estar con facturación cero. Y encima que se nos pidió eso, se nos pidió, por favor, también sostener en ese momento los salarios del mes de marzo con facturación cero, y mientras tanto ver si podíamos obtener aún más los salarios de los siguientes meses. Después, por otro lado, se nos hace un pedido de reinventense, ¿verdad? Como si fuera magia el tema de la reinvención. Y se nos hace ese pedido, ¿verdad? Siendo de que uno en plena pandemia también, con muchos factores que no maneja, obviamente no puede decir, ah, me reinvento y ahora voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Pongo un ejemplo, ¿verdad? Ya que los delivery estaban permitidos, se nos dijo en su momento, emigren toda delivery. Pero si la industria, el modelo de negocio, en un primer momento no estaba planteado bajo un delivery, ponerle que un tierra colorada emigre toda delivery, no se puede, ¿verdad? Porque es totalmente otro tipo de concepto. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que los restaurantes, los modelos de negocio que estaban enfocados a delivery, por ejemplo, tienen una facturación ahora mismo que no llega al 66% de lo que normalmente estaban haciendo porque encima hay mucha competencia otra vez porque todos empezaron a emigrar a eso. Y el que no hacía delivery luego, el que no hacía delivery hoy no supera el 35% y el 35% no te sirve ni para sostener lo que estás teniendo hoy, ¿verdad? Ni para pagar la cantidad de deuda acumulada de lo que tenés. Entonces, estamos muy preocupados porque estamos en una fase que ni siquiera tiene fecha de inicio en qué momento vamos a nosotros poder reactivarnos y empezar a mover nuestro engranaje también. ¿Y recibieron asistencia? ¿Hubo comunicación? ¿Qué es lo que piden ustedes desde el gremio? Y ahora mismo nosotros estamos en una postura, no quisiera decirle intransigente o exigente, pero sí bastante firme y dura ya en este momento, de que nosotros el 25 de mayo queremos empezar a reactivarnos también. Nosotros queremos formar parte de la segunda fase. Es más, ¿por qué queremos formar parte de la segunda fase? Porque ahora mismo, incluso en rubros, industrias, por ejemplo, de que no cerraron en ningún momento, están vendiendo hasta lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Por ponerles de ejemplo, ¿verdad? Y no quiero que, por favor, se piensen mal o se malentiendan lo que voy a decir, pero por ponerles de ejemplo los supermercados que nunca cerraron, los supermercados están vendiendo buffet de comida terminada y mi gente en el rubro no puede hacer la misma lógica, o sea, porque está completamente cerrado. Es más, por ponerle otros ejemplos, ¿verdad? Dentro de los centros comerciales, de los shoppings, el supermercado sigue abierto, obviamente, por la naturaleza de su actividad económica, vendiendo lo que vende la comida terminada y los patios de comidas que están exclusivamente diseñados, invertidos para vender comida terminada, para vender los buffets, etcétera, etcétera, están cerrados. O sea, ni se les da la chance ahora de que de repente todas las sillas del patio de comida estén levantadas, que nadie se pueda cerrar, pero que haya por lo menos una rotación de gente, ahora que se empezó a reactivar incluso las zonas de las oficinas comerciales... Que pase a retirar por lo menos la comida. Y se le está dando esa chance, ¿verdad? Y le dijeron también, reinventense y hagan delivery, ¿verdad? Desde el patio de comida con algo que no estaban acostumbrados. Que genera otra inversión también, que en este momento muchas empresas no están en condiciones de realizar una nueva inversión con tanta incertidumbre. Y ni siquiera que nos están... Ponerle que tengan la voluntad, porque toditos tenemos la voluntad, porque queremos sostener nuestra inversión de toda la vida y por otro lado queremos sostenerla a nuestras familias, que para nosotros son los empleados, ¿verdad? Estamos hablando de empleados de 5, 10, 12 años, ¿para qué queremos perderlo nosotros a esa gente y tomar la decisión de repente de terminar contratos si ya tienen todo nuestro enojado? Si ya nos acompañaron en el crecimiento. Entonces, ahora mismo nosotros estamos totalmente sin oxígeno, totalmente sin oxígeno. Los créditos también no están viniendo con la rapidez con la que tenían que venir. En su momento la ley de emergencia habló, recordamos bien, el ministro Benigno agarró y dijo con este paquete de ayuda a las pymes nosotros queremos lanzar o llegar aproximadamente a 80 mil créditos. Los créditos hoy nos están superando, creo los 7 mil nos están superando. Y precisamente al respeto lo tenemos al presidente del BNF para que nos cuente y por ahí responder también al sector gastronómico que forma parte de estas pequeñas y medianas empresas. ¿Hay créditos? ¿Por qué no está llegando? ¿Por qué la demora? ¿Qué respuesta hay, presidente? Bueno, yo creo que hay que separar un poquitito ahí en el sentido de que, bueno, no es excusa, pero puedo mencionar que el Banco de Fomento tiene un 6% de participación del sistema, ¿verdad? Nosotros nos estábamos reuniendo con los gremios en general, estamos recibiendo carpetas, pero así también como estábamos, como hablamos recién del reinventarse, el banco también tiene que buscar procesos nuevos porque las pymes no eran el fuerte del banco, ¿verdad? Es decir, eso es claro, ¿verdad? No éramos un especialista en pymes. Como te dije, el 10% de nuestra cartera total estaba en pymes. Hoy tuvimos que hacer procesos o cambios, llevar gente de otras áreas, ¿verdad? Cubrir ese espacio, bueno, para atenderle a los clientes. Hoy creo que estamos llegando a 635 créditos a pymes, un monto de más o menos 130 mil millones, ¿verdad? Yo calculo que esta primera semana de mayo estaríamos terminando por encima de los 700 créditos. Pero decimos, 700 créditos para Banco de Fomento por su estructura, o sea, nosotros estamos muy satisfechos, pero también somos conscientes y sinceros que nos estamos llegando a todos, ¿verdad? Nos estamos llegando a todos. Entonces, ahí es cuando el gobierno y a través de la AFD se capitaliza al Fondo Guarapí, que es una forma de garantizar este crédito a mi pymes, porque sabemos que en pymes hay un cierto riesgo mayor a cualquier otro tipo de crédito, ¿verdad? Entonces, llegando a eso, es un incentivo al sistema bancario en general, que tiene el 94% de la torta de créditos, que es la que tiene que llegar a este segmento, ¿verdad? También hay bancos especializados en pymes, es decir, es un segmento. Entonces, ahora, cada banco, por supuesto, maneja su capital, su decisión. No es lo mismo, por eso BNF sí es un banco del Estado y nosotros sí tenemos que salir. Estimo que este mes de mayo nosotros, con todo el proceso que estamos mejorando que te mencioné, estamos llevando gente, estamos contratando nuevos analistas a través de una ayuda que estamos recibiendo del BID, nos van a ayudar por medio de una consultora. Yo creo que este mes de mayo vamos a poder ser más eficientes, ¿verdad? Y poder salir, poder sumar más cantidad de créditos al segmento. ¿Cuántos analistas tienen hoy en día? Bueno, para un banco tan grande como es el BNF. El total de analistas estamos en 20 personas más o menos al inicio. Hoy llevamos ya creo que más de 35 personas porque mudamos de otras áreas, ¿verdad? Y ahora se suman 10 personas más y yo creo que en un mes si nos liberan las contrataciones estaríamos sumando 10 más. Yo creo que vamos a estar entre 40 a 45 personas para PYMES. PYMES realmente es un segmento muy especial, ¿verdad? No es masivo como consumo como tenía el banco porque PYMES tiene una forma de trabajar diferente, ¿verdad? Por eso no muchos bancos son especialistas en PYMES. El presidente ante PYMES a veces se necesita también oficiales de crédito especializado porque se van a visitar la PYMES, sacar fotos del negocio, ¿verdad? A veces las PYMES no tienen balances, por ejemplo, ¿verdad? Lo que sí tienen facturación, ¿verdad? Tienen los impuestos que pagan, ¿verdad? Entonces es otro estilo de que una empresa mediana corporativa y consumo totalmente diferente porque una asalariado y todo lo demás. Entonces, bueno, esa especialidad es la que estamos nosotros ahora también entrando, ¿verdad? Nos estamos perfeccionando, ¿verdad? Y yo estoy muy contento con el equipo. Le están poniendo mucha fuerza, mucha dedicación, muchas horas. Y yo creo que en mayo nosotros vamos a llegar a más puestos. Pero también somos, sincero, como dije, nos reunimos con los gremios y sabemos que son muchísimos. Cuando hablamos con Cristina, hablábamos de... Me estaban diciendo tenemos 3.000 gremios de restaurantes. Me estaba diciendo, entonces, 3.000 carpetas si llegas a recibir es un mundo importante. Yo creo que también esto pasa por dónde. Porque el Banco Estatal, hablando de todos los bancos, pero el Banco Estatal es el único que ofrece 7% y un año de gracia. Entonces, creo que es el mejor dentro del... Porque todavía el sector privado está ahí. Aunque ahora bien me dice, porque te gustaría que sea más menor la tasa en esta situación de crisis. Y mira, Carlos, siendo sincera, en realidad desde el día uno nosotros planteamos de que los créditos no deberían de superar el 5 o 6%, que debería de tener un año de gracia como mínimo y tres años de plazo otra vez encima, ¿verdad? Porque estamos hablando de que nosotros, viniendo de una recesión, estamos entrando a otra, peor otra vez. Y encima otra vez nos van a pedir, ¿verdad? A las empresas, a las pymes que soportamos el 70% de la población económicamente activa de este país, nos van a pedir otra vez que nos empecemos a reactivar para generar riqueza y para volver a generar los empleos y sostener los empleos. Por ponerle algunos datos también, nosotros en concordancia con la UIP, con la Cruz Roja, que estamos constantemente, internamente y también con ellos y otros gremios, cotejando datos, ¿verdad?, que tenemos, si nosotros seguimos con esta situación sin oxígeno como la que estamos teniendo las pymes de todos los rubros, ¿verdad? Si seguimos con esta situación, nosotros estamos hablando de que a final de este primer semestre del año el 20% de las empresas formales e informales van a terminar quebrando. Y eso significa, mal que bien, entre todos nos pusimos de acuerdo que significan aproximadamente casi medio millón de personas que van a terminar quedando desempleadas. Y somos un país de 7 millones y alguito de personas, si eso cortamos a la mitad, ahora mismo la pobreza y pobreza extrema, estaba nomás ya en casi 2 millones de personas, sumarle medio millón otra vez a eso. Entonces, estamos hablando de algo que se viene, que a nadie le gusta decir, ¿verdad? A mí me dicen, no vayas a decir más a eso en la tele, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que se viene potencialmente? Un estallido social. Que no hay subsidio que pueda sostener. Para mí, una pregunta que tiene que ver también, después le vamos a repreguntar al presidente del banco, ¿no? Nos dicen los técnicos del BNF, es muy frustrante para las empresas recibir ese no del banco, ¿no? ¿Cómo se vive eso? Y posteriormente también, para el presidente, ¿por qué se dan esos rechazos? ¿Y cómo tiene que ir preparada una empresa para recibir esa ayuda tan esperada? Nosotros ahora tenemos, por suerte, también trabajando con la OIP joven y con la ASEPI, ¿verdad? Estas clínicas de asesoramiento, ¿verdad? Para las empresas, ¿verdad? Que varios están encauzados por ahí. Obviamente que siempre va a ser frustrante, ¿verdad? O sea, primero que nada, nos dicen también, soporten todo, usen sus rentabilidades de 2019, usen todo su colchón para soportar marzo y abril y resulta ser que entonces cuando nos acercamos con la carpeta, ¿verdad? Según toda la batería y el batallón de requisitos que se nos pide, nos acercamos a la banca privada, nos acercamos con toda la carpeta y de repente algunos salen a decirnos, no, pero estos créditos al final están enfocados para solamente compra de materia prima o solamente... Entonces, pucha, me pediste durante dos meses aguantar con el colchón que tenía, yo quiero venir a reactivarme, quiero venir a empezar a mover otra vez el engranaje y ahora me decís que tus reglas de juego son completamente diferentes. Entonces, al final, ¿en qué quedamos de nuevo? Y así estamos muchísimas empresas, están muchísimas empresas dentro del gremio. Quiero corregir el número acá del presidente Carlos con respecto a lo que acaba de comentar. Solamente nosotros, imagínate que solamente un grupito que estamos nucleados ahora, solamente nosotros somos 4.800 empresas nucleadas, que mínimamente representamos 25.000 puestos de trabajo de forma directa. Para que se vea también, y quiero detallar, para que se vea el nivel de compromiso que tenemos con nuestra gente para seguir sosteniendo los puestos laborales, no pasa del 11% hasta el día de hoy el tema de las liquidaciones totales, o sea, los famosos despidos. No pasa del 11%, el resto está todo todavía sostenido dentro de nuestras estructuras. ¿Y por qué se dieron los despidos? Porque lastimosamente hay empresas que al tener facturación cero, yo te hablo de empresas que de repente tienen 6 sucursales, las 6 sucursales se les cerraron, te hablo de empresas de más de 300 personas. ¿Cómo vas a sostenir con parturación cero tanta cosa grande? Interrumpimos, me permiten ahora mí, presidente, porque vamos a contestar con Rodrigo Mancuelio. Hace minutos nada más fue detenido el joven de 22 años, Javier Alarcón, esta persona que se había fugado de uno de los albergues de Ciudad del Este hace 48 horas aproximadamente. Rodrigo Mancuelio está en el seguimiento de esta información. Rodrigo, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches también para toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Bueno, ahora estamos siguiendo a la patrulla de la Policía Nacional. Bueno, ellos se están dirigiendo hasta Juan... Bueno, hasta Oleari, hasta la ciudad de Oleari, del Alto Paraná, unos 80 kilómetros de Ciudad del Este, donde se produjo la detención de esta persona que se había fugado de un albergue en el kilómetro 6 y medio. Esta persona que se fugó a través de un boquete, recordemos, en la parte trasera. Finalmente, los agentes policiales y también los vecinos de la zona lograron dar con el paradero de esta persona. Que, bueno, presumiblemente, y también cabe mencionar que según las informaciones y también según la confirmación del director de la décima región sanitaria, el doctor Hugo Kunzle, él había confirmado esta tarde que esta persona no se realizó la prueba del COVID-19. Así que hasta el momento no se sabe si esta persona es portadora del virus del COVID-19, compañeros, o no lo es. Así que también las medidas sanitarias habría que cuidar porque desconocemos totalmente la situación sanitaria de esta persona que escapó, reiteramos, del albergue del kilómetro 6 y medio. Nosotros estamos siguiendo la comisión. Sí, sí, te escucho, compañero. No, la detención se produjo cuando esta persona, este joven cuya fotografía está moviendo en pantallas, iba a cruzar en balsa hasta su localidad, que es en Viapona, en el departamento de Caguazú. El operativo fue realizado por policías, tanto de José Domingo Campos como José Eoleari. Para mañana estaba anunciada la presentación de este joven ante la comisaría, bien temprano ante la comisaría de José Domingo Campos, con acompañamiento de uno de los concejales de Tenviapona y el abogado Dos Santos igualmente, y de ahí llevarlo hasta Ciudad del Este, ante los fiscales que habían ordenado, habían dictado la orden de búsqueda y localización, y después plantear ante los agentes del Ministerio Público que culmine su cuarentena en Coronel Oviedo. Le faltaban dos días, pero aparentemente porque cortó esta cuarentena, tiene que cumplir otros 14 días. Con un nuevo grupo, y supuestamente él se fugó porque estaba pasando hambre y porque no se estaba dando la cobertura sanitaria adecuada. Pero es el único que se fugó dos días antes de que termine su cuarentena. Sí, exactamente. Ahí vemos la fotografía de Javier Alarcón, al momento ya en la patrullera para ser trasladado hasta, imaginamos, Juan Eoleari. Hay que decir, él ha buscado el país en este momento, después de la fuga que se daba de este albergue. ¿Y qué manera de exponer también al personal que trabajaba en su búsqueda y ahora también en su captura? De hecho que el conductor de un bus y el guarda de ese bus tuvieron que ir a ser llevados a cuarentena de manera preventiva. Ellos contaron que había abordado ese bus. Contaron que lo habían alzado, lo habían reconocido. Bueno, cuánta irresponsabilidad realmente, y exponer de esta manera a cuanta persona vaya atrás. Y lo más probable es que ahora vaya a ser imputado. Sí, claro. Por violación de la cuarentena sanitaria. Y no creo que sea muy bienvenido en el nuevo albergue. Lo último que se supo de él es que estaba en un maizal, ahí en José Domingo Campos, fumando un Joy, decía él. ¿Y qué es el Joy? Cigarrillo de marihuana. Marihuana. Está en la fotografía. Está en la fotografía. ¿Qué medida se podría tomar como para retenerlo dentro del albergue ante un peligro de otra fuga? Bueno, lo que pasa es que evidentemente estamos hablando de una persona adicta, que tendría que tener un trato especial también dentro de un grupo totalitario de cuarentena, en donde sus necesidades son específicas. Es una situación para el debate, la de este joven en particular. Bueno, Rodrigo, en cualquier momento volvemos contigo cuando ya tengamos más detalles acerca de la detención de Javier Alarcón, al momento de que se predisponía a cruzar en balsa hacia su localidad, en Viaponá. Es una zona conocida por la producción de banana. Bueno, gracias, Rodrigo. Seguimos enseguida desde la zona este del país. Y retomamos aquí la entrevista, en este caso para escuchar al presidente del BNF, sobre el tema de los rechazos de los créditos. ¿En qué casos se rechazan? ¿Cómo debe ir preparada una empresa con la carpeta para no recibir esta respuesta negativa? Bueno, sobre el punto, realmente un porcentaje importante de carpetas que analizamos se rechazaron, ¿verdad? Eso es así. Y los principales puntos son, y acá no voy a dar como ejemplo el caso de un segmento que estamos compartiendo acá, sino que en general las pymes. Y ahí nosotros podemos ver y visualizar cuando estamos recibiendo las carpetas que hay mucha informalidad, ¿verdad? Lo que siempre de repente uno dice está ocurriendo. ¿Qué pasa? Nosotros lanzamos como ejemplo un producto que se llamaba pago de salarios para las pymes, pago de planilla de salarios, hasta 10 veces la planilla de salarios. Casi no tuvimos las primeras semanas pedidos porque muchas nos decían, bueno, no, mis funcionarios no están inscritos en IPS. Entonces tuvimos que ajustar nuestro producto y decir, bueno, vamos a capital operativo, ¿verdad? Algunas dicen, sí, no, yo facturo, mis funcionarios me facturan, algunos segmentos, ¿verdad? Entonces hay una serie de cosas. Otros hay que dicen, no, yo no facturo mucho, ¿verdad? Entonces te dicen bien claramente, no, pero ¿cómo voy a mostrar estos números? No puedo mostrar porque no facturo. Entonces la informalidad es un punto que realmente ahora se nota cada vez más. Yo quiero resaltar el Banco de Fomento, si bien un banco del Estado, somos un banco regulado por el Banco Central y el 50% de los depósitos es del sector privado que depositaron en el Banco de Fomento y el 50% de entidades públicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? El banco trabaja con casi 80% de depósitos y del activo, el 20% es lo que puso el Estado y lo que fue generando la empresa. Entonces, el banco tiene que cuidar ese patrimonio también, ¿verdad? Porque nosotros estamos trabajando con plata de los depositantes, ¿verdad? Entonces hay ciertas regulaciones y normas que nosotros podemos cumplir. Yo entiendo perfectamente que pasar de la informalidad a la formalidad tiene que ser un proceso. Yo por eso siempre digo, va a haber un antes y un después de esto. El proceso que estamos haciendo con las pymes, con el ministerio, con la Senatur, con el Ministerio de Trabajo, con la OIP Joven, con los gremios. Nosotros queremos seguir esto y queremos darle ese valor agregado en ayudarle a las pymes en todo su proceso de formalización y darle créditos, ¿verdad? Ya que estamos ahora en pleno proceso de asistir a las pymes y continuar esto. Pero la formalidad es uno de los grandes. Otro tema es Inforcom y malas referencias comerciales. Nosotros pusimos, en base a la resolución de Banco Central, que nosotros miramos Inforcom, bueno, ¿qué pasó en febrero? ¿Cuál era tu situación a febrero? Hacia atrás, ¿verdad? Pero hay muchas empresas, lastimosamente, pymes y grandes, que están con problemas de sobreendeudamiento. Tienen Inforcom, pero ya desde meses, diciembre, mucho antes que el COVID. Y lo que vino a ser el COVID es a lo mejor darle un empujón más, porque como ustedes estaban diciendo, facturación cero prácticamente, ¿verdad? Entonces, esos son los efectos, ¿verdad? Pero, lastimosamente, esas son las normas que tenemos que seguir y a veces realmente a nosotros mismos, como estar frente al cliente y decirle, bueno, se rechazó tu crédito. Pero lo que sí el equipo y nosotros tratamos de transmitir, eso se le explique también al cliente por qué. Porque eso puede servir acá adelante y que en algún momento se recupere. Presidente, teniendo en cuenta la cantidad de carpetas que se están presentando, la necesidad urgente, como veíamos en muchos de los rubros, de poder acceder a estos créditos, ¿hay un plazo, hay un cálculo que se le da de hecho a aquel que va a solicitar un crédito y decir, mira, de acá a 15 días no vamos a poder revisar tu carpeta? O tu carpeta va a salir en 30 días. O ¿pueden de alguna manera mantener la llama del inversor para que, sabiendo en algún momento, va a tener ese oxígeno? Realmente en crédito hay un promedio normal de, por ejemplo, en consumo, se habla ahí banco o entidades financieras que dicen en 24, 48 horas del crédito. Hay de repente una competencia y dice, yo no, yo en 24. En situaciones normales, en pymes hay un promedio entre 2, 3, hasta 5 días y corporate, que empresas grandes, lleva un poco más de tiempo. Ahora, eso en situación normal, en situación de en este momento, yo no te puedo decir hoy, porque hoy con la cantidad de carpetas que yo recibo, puedo decir con mi equipo, con mi estructura, sí te podemos responder en 3 o 4 días. Pero de repente están entrando 1,500 carpetas más y me cambia toda mi estructura. Entonces, estamos en una situación realmente atípica por la situación misma. Entonces, es difícil que yo pueda medir el centro normal. Es lo mismo como te digo, vamos al ejemplo de un restaurante. Vos estás normalmente recibiendo 20 personas y haces tu promedio. Ah, yo necesito tantos mozos, tantos gerentes administrativos, el cajero, y los fines de semana recibo 30. Voy a hacer tu promedio normal. Eso mismo llevamos a la industria del banco. Y de repente voy a decir, ah, no, hoy vas a recibir 100 personas. Entonces, te cambia todo el esquema y esa es la realidad. Entendemos la necesidad. El equipo está dando más que el 100%. Estoy muy contento con eso, pero como te dije, esa es la realidad también con que estamos. Sobre el tema que puntualizó Aramí, de hecho, el BNF fue uno de los primeros bancos que lanzó con fondos propios, lo del 7%, un año de gracia. Después se sumó Fogapi, que es un fondo de garantía, en realidad. Ante esta situación, ¿hay posibilidades, se habló con el Ejecutivo, o quién es el que tiene que tomar la determinación, de ofrecer un crédito mucho más blando y más solidario ante esta situación, como decía Aramí, y como reclaman también muchos otros sectores, presidente? Bueno, ahí, hablando de tasas, te puedo decir, y después te habló el fondo de garantía, pero en tema de tasas, 7% a un año, y no se paga interés ni capital en ese un año, que es al vencimiento, pero normalmente los créditos a pymes eran cuotas mensuales, bueno, esto se está haciendo a un año. La TIR, le llamamos, que es la tasa realmente efectiva, baja a casi el 6%, diría, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no hay pagos, amortizaciones e intereses, ¿verdad? Entonces, si tomamos la tasa real, real de 6, calculamos una inflación de 3, 4%, el spread que le llamamos a un banco es 2. Entonces, estoy hablando de un banco comercial y un banco también de Estado. Entonces, prácticamente es recuperar un spread del 2 porque está la inflación también, ¿verdad? Ahora, si hablamos de tasas mejores, yo entiendo el pedido de Aramí también y de todos los segmentos, ya estamos hablando de tasas subsidiadas, lástima, ya no yo como banco voy a poder soportar una tasa inferior a eso, ya va a tener que buscarse otra manera de subsidiar eso, pero yo con mis fondos ya no voy a poder, prácticamente me está quedando un spread de 2 y en un segmento muy, muy riesgoso, pymes es un segmento muy riesgoso, porque la mora es bastante alta. ¿Y qué piden sobre este tema Aramí? Y ahí, para complementar a lo que está diciendo acá el presidente, otro tema que nosotros literalmente no le estamos viendo lógica es la siguiente, ¿verdad? Y le pongo a la gente que nos está mirando y a ustedes mismos verá la idea. El fondo de garantía, la Fogapi, lo que hoy hace es para los sectores de pymes, cubre hasta un 80% lo que va a ser este crédito entregado a las pymes, ¿verdad? En el caso incluso de los cuentapropistas, está cubriendo hasta un 90% lo que va a ser este crédito que se va a estar entregando. Nosotros obviamente entendemos la postura de la banca, la postura de las cooperativas, de las financieras, etcétera, que obviamente su modelo de negocio, su sector económico se basa en rentabilizar de este tema de prestar plata y etcétera, ¿verdad? Ahora bien, nos encantaría a nosotros, ¿verdad? Como pymes también tener la seguridad que le está dando al Estado a la banca en el caso de decirle, si por algún motivo no te están pagando o terminan sin pagar, no pagarte el crédito que vos le estás dando, por más que sea resgosto, etcétera, yo Estado te voy a devolver el 80%, o sea, me hago cargo de devolverte el 80% de ese crédito. O sea, al banco, pero no a las personas. Claro, o sea, entonces a mí me encantaría a mí, a mí, tener que el Estado, entonces, si la banca privada no se va a hacer cargo de semejante compromiso estatal, porque de repente hasta estamos escuchando que hacen comentarios como el Estado no es un buen garante, no es un buen pagador, entonces, pero ¿de qué estamos hablando? O sea, de repente se sacan bonos y se compran bonos. Y se presta plata al sector financiero. O sea, ¿en qué sentido el Estado no es buen pagador, entonces finalmente? Denme, dennos a nosotros directamente de alguna manera, ¿verdad? Es 80% y nosotros le vamos a hacer rendir, ¿verdad? O sea, si estamos manejando la estructura económica micro de este país y durante tanto tiempo la estuvimos manejando, entonces, ¿dónde está la lógica ahí de lo que se está respondiendo de parte de la banca? Y ahí nosotros nos quedamos lastimosamente en un pequeño impasse, ¿verdad? Con la banca, ¿verdad? Y de repente no quisiera, ¿verdad? Que terminemos siendo personas no gratas para ellos, ¿verdad? Pero hay ciertas lógicas que nosotros no estamos para nada entendiendo, ¿verdad? ¿Y cuál es, presidente, la explicación técnica para eso? Bueno, yo le doy la explicación. El sentido de Fogapi, de la garantía, es un incentivo al sistema financiero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que dicen es, primeramente, el Banco Central en su momento, con todos los instrumentos que lanzó, era liquidez, el riesgo de la liquidez. ¿Por qué? Porque como para todo, las mismas empresas empiezan a usar sus fondos, entonces sacan los depósitos. Entonces uno decía, bueno, es un problema, puede haber un problema en liquidez, entonces vos como banquero cuidás tu liquidez. El Banco Central puso todas las herramientas posibles, todos los instrumentos posibles en liquidez y pasamos a otra fase, cuando la gente también decía, no recibo el crédito. ¿Qué era la fase? Bueno, el riesgo, ¿verdad? Hoy justamente he visto una publicación de Banco Central de una encuesta del sector bancario donde decía que más del 90% dice que hay mucho riesgo hoy para dar. Imagínense el riesgo. Entonces lo que dijo, lo que se hace el gobierno, el equipo económico y la FD, dice, un incentivo al sistema financiero en total para otorgar es que yo te garantizo la operación. Entonces eso es lo que está diciendo, eso es lo que ahora yo veo. Y la reacción fue que al momento de lanzarse esto, hubieron como siete bancos que también ya salieron con el productor. Yo estoy muy optimista que esto va a seguir sumando. Pero no con la misma tasa, presidente. Bueno, eso sí, eso ya de repente, porque ahí, bueno, cada uno ahí tiene su estructura de costo, ¿verdad? Ese es lo mismo que en cualquier industria. Uno tiene su, cada empresa tiene su estructura de costos y, bueno, tiene que manejar su tasa finalmente. Entonces, si vamos a pensar de una tasa del 3, 4, 5%, como reclaman, incluso industriales acá en el informativo, tiene que sí o sí venir con un fondo del Estado para poder solventar. Esa es mi opinión personal, no como banco de fomento, como profesional. Para mí una tasa del 3 en Paraguay hoy es subsidiada. Ya tiene que recibir un subsidio de otras, pero ya no puede manejarse con fondos propios de la institución. Ese es mi análisis técnico que les puedo decir. Porque prácticamente es cubrir tu inflación, ¿verdad? Ahí no, no tenés ningún spread financiero sobre eso. Pero la idea pues no es ganar, presidente. La idea es ayudar y auxiliar, salvar. Claro, claro, por eso digo. Pero siempre cuando uno, cuando uno piensa en, uno dice, bueno, pero yo estoy cubriendo el spread para cubrir el dinero. Pero ahí no tomaste todavía otros costos que es la mora, por ejemplo. Hay en segmento de pymes, hay segmento de pymes que hay mora de 10, 15, 20, hasta mucho más en ese segmento de pymes. Entonces también ese es un costo que forma parte de la tasa final. Porque la tasa final no es solamente el costo financiero. Está la tasa de la morosidad que te da, está tu costo administrativo que vuelve a sumar y otros ciertos costos que tenés que asumir como entidad financiera para sacar la tasa final. Presidente, yo escucho realmente toda la parte técnica con muchísima rigidez, ajustándose siempre a un sistema. Pero estamos hablando de una situación excepcional. De hecho que también se podrían hacer algunas excepciones y flexibilizar un poco más el sistema para que más gente pueda tener una respuesta más rápida. ¿Es viable eso? Y yo creo que hubo varias flexibilizaciones por resoluciones del Banco Central. ¿Qué más se puede hacer? Yo creo que esto semana tras semana se sigue analizando. Y yo creo que en algún momento si hace falta a lo mejor el Banco Central o la superintendencia, que es la que regula a los bancos de la financiera, va a analizar seguramente y pensar, bueno, si este es un problema a lo mejor va a sacar una decisión. Yo sé que ellos están reunidos día a día y viendo el análisis de esto. Y si yo creo que hay una necesidad de flexibilizar, va a tener que hacer. Ahora, yo como ente regulado, y no solamente regulado por el Banco Central como entidad de banco, también tengo regulaciones de contraloría y otras instituciones, yo me tengo que lastimosamente ceñir a esas normas, por más que yo sé que tengo que ayudar. Puedo flexibilizar hasta ciertos momentos, hasta ciertas cosas, pero tengo un límite. Con toda esta descripción, Aramí, y viniendo del presidente del banco que está ofreciendo, digamos, mayores ventajas, si bien ya hablaste de un estallito social, ¿qué piensas ahora? No, con el presidente Carlos, nosotros en su momento ya estuvimos también reunidos viendo el tema de las flexibilizaciones de algunos requisitos, ¿verdad? Dentro de todo, entre lo que salió del Banco Central del Paraguay, más lo que ellos también flexibilizaron, y hay que reconocer que fueron los primeros en lanzar los créditos también, ¿verdad? Nosotros agradecemos el trabajo, obviamente, del Banco Nacional del momento, ¿verdad? Que se está aportando y trabajando tanto con la CEPI como con la OIPI de Jovem, ¿verdad? Que son ahora los que tienen clínicas que nosotros estamos utilizando con el gremio, ¿verdad? Ahora bien, mi consulta, por ejemplo, es la siguiente en cuanto a de repente hacer los comentarios de que el gobierno no puede interceder de gran manera con la gente de la banca privada, ¿verdad? Nosotros hacemos el siguiente paralelismo, ¿verdad? Y disculpen si de repente hay mucho paralelismo, ¿verdad? Pero es la forma más rápida que vemos para entender esto, es de que de repente se dice no podemos interceder de esa manera en el mercado ni con estas empresas privadas, pero sin embargo desde el 12 de marzo intercedieron conmigo y yo estoy con facturación cero y yo estoy completamente cerrada. O sea, conmigo sí intercedieron y tomaron una decisión de cerrarle a mi rubro y de cerrarle a otros rubros, pero en una economía como la que estamos viviendo, en esta situación de crisis como la que estamos viviendo, supuestamente no hay fuerza para interceder y decir, bueno señores, este año nadie gana y todos sobrevivimos o la mayoría sobrevivimos, ¿verdad? Porque hay también una realidad que nosotros nos decimos flexibilización para que los créditos se empiecen a repartir como si fueran por oro, ¿verdad? La analogía que hace es, ellos dicen desde el Estado, el Ejecutivo, yo no puedo interferir en la banca privada, yo no puedo bajar línea, pero sí yo puedo cerrarte a vos tu negocio. A eso te referís, ¿verdad? Y eso finalmente fue lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, de nuevo nomás, o sea, la lógica es comparar una cosa que está pasando con la otra, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de comparaciones, por más básicas que parezcan, es la lógica que todo el mundo quiere terminar de entender también y quiere que se le explique en cristiano, como se dice, o en pocas palabras, qué es lo que está pasando y por qué no se puede interceder en ciertos sectores, pero sí en otros sectores sí se puede interceder, ¿verdad? Hasta el punto de decirte, no voy a abrir y no vas a abrir ni hasta la cuarta fase y no te doy ni fecha tampoco para abrir porque voy a ver cómo va avanzando todo. Bueno, de hecho es un tema que vamos a seguir hablando, hay mucha tela que cortar. Agradecemos una cuestión de tiempo a Aramí O'Hara, que es el sector gastronómico, al presidente del Banco Nacional del Fomento también, don Carlos Frentín, muchas gracias por su presencia ambos esta noche. Interesante, por lo menos para dejar ahí y seguir debatiendo sobre el tema. Gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes y seguramente más adelante vamos a poder seguir hablando ya con hechos más, con una colocación mayor y un poco tratar de satisfacer la necesidad. Ojalá que así sea. Gracias. Hacemos una pausa, compañeros. Ya no más. Bueno, 20 con 20 en la República del Paraguay y nos gustaría seguir debatiendo sobre el tema de los privilegios, evidentemente ante esta situación de estos más de 50 días de confinamiento, de parar las actividades económicas, va saltando situaciones que tienen que ver con los privilegios de algunos sectores. Me pareció muy interesante el paralelismo que hizo Aramí sobre cómo el Ejecutivo dice, bueno, yo a vos te cierro, no, no actives, asumí la responsabilidad, pero a la banca privada en este caso dice, no, yo no puedo intervenir ahí, yo no puedo bajarte línea porque es el sector privado. Y ese mismo paralelismo está ocurriendo también con el tema de los juegos de azar, porque escuché esta semana la promoción de la quiniela, por ejemplo. No, no, ya está activo. Ya está activo. Desde hoy ya empezó a levantarse apuestas. Para cinco sorteos. Eso, subieron los sorteos, porque de hecho antes se hacían tres por día, matutino, vespertino y nocturno, y ahora ya son cinco. Y uno se imaginaría que, bueno, los trabajadores tienen alguna mínima protección. No, ni siquiera eso. Se manifestaron, a ver si compartimos un poco la imagen que compartimos con la producción, buscando precisamente mayores condiciones. Pero acá el tema es igualdad para todos, ¿no? Si los propios quinieleros salen bajo el régimen de delivery, ¿por qué no existe el mismo sistema para todos? Bueno, a ver, acá lo que Conaxar, que es el ente regulador, habilitó a la apuesta de quiniela modo delivery, porque delivery se permite. Uno puede alzar así la apuesta, pero... Esa no pública, Carlos, perdón, la que estableció la figura del delivery. De esa palabra, y creo que es un abuso el sentido de la palabra... Se cuelgan mucho. Se cuelgan mucho y habilitan la quiniela. Pero, ¿cómo puede ser que Conaxar, que es el ente rector de los juegos de azar, no le diga a la quiniela o a cualquier otro explotador de juegos de azar? Señor, usted no puede. Pero en este caso, habilitó a uno. Hay varios sistemas de juegos de azar, televisivos, pero al único que hoy está habilitado por el ente regulador es la quiniela. Ahora, ¿qué pasa con el resto? Trata nomás de hacer paralelismo con el tema de los privilegiados. Está bien la cuestión de delivery, bueno, hay cuestiones sanitarias, los vendedores ambulantes, pero precisamente todos acá los jugadores, haciendo el paralelismo que hace el ministro de salud también, el tema del fútbol, bueno, todos quieren también igualdad de condiciones y entrar a la cancha. Esta, Carlos, es una evidencia, ¿no? Ellos se manifiestan, bueno, por un problema interno, de que las empresas en cuestión no les provee de la protección, les exige salir fuerza, compañeros, hay que hacerle a trabajar. Estos son quinieleros. Exactamente, pero sin la más mínima protección. Por eso, esta manifestación se daba en el centro de Asunción. Y ahora se pide una postura ya definida a la Conaxar. ¿Qué pasa con el tema de los juegos en calle finalmente? Porque el espíritu, por lo menos de este negocio, es ofrecer este tipo de apuestas en la calle, así como el resto y en una competencia ideal para todos. Así como esta gente, perdón, sale a levantar apuestas, los juegos de las apuestas vía televisión, también los cartones son vendidos por el vendedor de diarios. El supermercado que está abierto. Los supermercados, o los mismos levantadores de quinielas también venden. Puede levantar una forma electrónica. Exactamente, puede jugar de manera electrónica. Claro, pero claro, el tema, ahí me parece el tema del delivery. ¿Por qué le habilitás a una empresa que haga su apuesta, o levante su apuesta a través del delivery, que es el ropaje legal que le dan, pero al resto que también pueda hacer de la misma manera, levantar las apuestas, no lo hacen, en ese sentido. ¿Por qué el privilegio? Cinco sorteos por día, ¿no les parece mucho? Es muchísimo, claro. Hay otros sistemas de juego que tampoco fueron habilitados, y es por eso, y hablando de privilegios, porque estamos hablando de las maquinitas, que muchas veces, bueno, están habilitados en algunos municipios, eso tampoco se puede utilizar en este momento, sin embargo, de manera unilateral, hay una sola empresa que sí puede estar trabajando en este momento. José Ortiz, presidente de CONAXAR, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Carlos. Bueno, un gusto, gracias por, justo estábamos hablando, te recordamos acá y queríamos entender un poquitito esta situación que tiene con la habilitación de los juegos de azar. Vimos que ya la quiniela está operando activamente. ¿Es así, presidente? Mira, Carlos, antes que nada, yo quisiera aclarar, la CONAXAR como ente regulador no impartió ninguna prohibición y posterior habilitación como CONAXAR. Lo que nosotros estamos, o todos los concesionarios de CONAXAR, lo que están haciendo es acatar una medida sanitaria y impartida por el Ministerio de Salud Pública. Nosotros como ente regulador no prohibimos que nos habilitamos en este momento porque el órgano reencargado es exclusivamente el Ministerio de Salud. Pero la gente de Quiniela estaba anunciando con BOMB y Platillo que a partir del 6 estaban con 5 sorteos habilitados por la gente CONAXAR. No, no, no. Por favor, yo vuelvo a repetir, no están habilitados por la CONAXAR. Es decir, cuando surgió la medida sanitaria, cuando fue inicialmente una cuarentena, estaban funcionando los televivos y las quinielas todavía porque no eran, cuando todavía no se impartió la cuarentena obligatoria. Desde el punto, desde el momento en que se impartió la cuarentena obligatoria, tanto los televivos como la quiniela dejaron de operar también, advirtiéndose a esa cuarentena obligatoria, por supuesto. La cuarentena obligatoria se está levantando ahora con una cuarentena inteligente, aparentemente, que tiene cuatro fases, que se habilita la primera fase. En la primera fase hay algunos conceptos que están siendo utilizados, probablemente por un operador en este caso, pero previamente a esto hicieron una consulta ellos a través de la CONAXAR al Ministerio de Salud Pública y no están incluyendo los televivos, los televivos y la quiniela. Nosotros, como este regulador, lo que hicimos es trasladar la consulta al Ministerio de Salud Pública, que es que algunas de esas modalidades ya podrían estar incluidas dentro de esa fase 1. Y todavía nosotros no tenemos ninguna respuesta oficial del Ministerio de Salud Pública. ¿Y cuál es entonces la postura de la CONAXAR? Al no tener una respuesta, ¿ustedes pueden a sus asociados y a sus regulados de alguna manera insistir para que se siga cumpliendo entonces esta cuarentena que para ellos todavía no ingresa en fase 1? Claro, y por eso que estamos esperando la respuesta del Ministerio de Salud Pública para decirles si están o si no están. Si no están, nosotros sí vamos a, por supuesto, vamos a entrar a regular porque hay una medida que dicen no están. Pero mientras ustedes esperan ese dictamen de salud pública, algunos ya están levantando apuestas y otras empresas dedicadas también a juegos de azar no lo pueden hacer. Bueno, por eso te vuelvo a decir, yo no sé si, Aníbal. Sí, señor. Aníbal, bueno, por eso te vuelvo a decir, es una interpretación que están haciendo en función a lo que decía la fase 1, en función a lo que dice la fase 1. Y nosotros lo que estamos pidiendo es una aclaratoria al Ministerio de Salud Pública si es que corresponde o no corresponde. Y mientras tanto, ¿ellos pueden continuar o la CONACSAR puede bajar línea al respecto como ente regulador, presidente? Sí, nosotros lo que regulamos, Carlos, es el juego. Nosotros no regulamos la vida sanitaria. ¿Eso significa que el resto de los juegos de azar pueden salir a levantar apuestas con este tema de delivery? Por eso te digo, nosotros lo que regulamos es el juego. Si es que la gente, si es que la gente, como dice, se reinventa y hace, bueno, yo creo que es una cuestión de que definitivamente tiene que decir el Ministerio de Salud Pública si es que eso corresponde o no corresponde. Presidente, si el Ministerio de Salud dice que no está permitido porque no corresponde en fase 1, ¿cómo se va a actuar con esta empresa? ¿Entonces se va a sancionarla? Sí, debería ser sancionada por el Ministerio de Salud Pública. En todo caso, quiero cambiar la pregunta. En el caso de que ellos entiendan que están dentro de las posibilidades con el delivery, ¿significa que el resto de las empresas pueden salir a levantar apuestas, presidente? Pero la interpretación, bueno, tiene que ser libre. Claro, pero entiendo. Pero en este caso, ellos dicen que están utilizando, y usted menciona la reinversión de levantar apuestas a través del delivery que está permitido, si lo está haciendo hoy, el resto lo puede hacer también, presidente. Sí, y por eso digo, Carlos, es una cuestión de que si dentro de lo que dice la fase 1, otras empresas hacen a través del delivery y la fase 1 te dice todo tipo de delivery, y por eso nosotros deberíamos de tener la aclaración del Ministerio de Salud Pública. Es más, en la nota que les vendíamos, le dimos algunos conceptos, le dimos algunos conceptos de las modalidades de juego, por ejemplo, de los telerismos y de la quiniela, que son juegos que primero no se hacen en recinto cerrado, segundo que no son la agropección de gente, ¿verdad? Entonces, para que ellos mismos con ese tipo de conceptos después hagan su análisis y determinan si corresponde o no entrar dentro de la fase 1. Claro, presidente, porque inclusive hay telebingos que se venden en supermercados que están correctamente habilitados, o sea, tienen otros mecanismos de venta, y de hecho que el sorteo de por sí no significa mayor riesgo de contagio, o sea, se entiende en la cuarentena estricta, ¿verdad? Pero ahora se podría ingresar en una fase 1. Exactamente, exactamente, eso mismo manifestamos también en la nota, justamente, ¿verdad? De que le dimos a esos mismos elementos que manifestaste recién, el hecho de que ellos puedan hacer su análisis, finalmente determinar si corresponde o no. Presidente, si hay dos empresas del mismo rubro, o sea, varias empresas del mismo rubro, pero solo una sigue operando, ¿existe un privilegio y una ventaja por encima de las demás? Bueno, pero nosotros no sacamos la medida, nosotros no fuimos los que sacamos la medida, ni tampoco los que habilitamos las fases, ¿verdad? Nosotros estamos en función a esa fase que salió, solicitando una aclaratoria, ahora que una empresa, por una terminología que dice delivery, ellos interpretaron, bueno, eso es una cuestión de interpretación de la empresa y que seguramente va a responder después por el Ministerio de Salud si es que no están dentro de esa posibilidad de funcionar, ¿verdad? ¿Para qué está CONAXAR? La CONAXAR está. La CONAXAR es el ente regulador, pero del juego. En este caso, tenemos que partir, no estamos regulando, estamos regulando la actividad, en decir si es que esa actividad está dentro o no de la posibilidad de las medidas sanitarias. Sí. Claro. Repito, reitero y retomo tu palabra, la reinvención. La reinvención aparece de delivery, acá ustedes quieren aclarar, de que CONAXAR no habilitó ni tampoco censuró a nadie. Libre albedrío y acá el ente regulador del Ministerio de Salud. ¿Significa qué? Las otras empresas... Entonces los vingos televisados también pueden hacer uso de esa palabra delivery y salir a vender también a través de los quinieleros, vendedores de diarios, o de los mismos supermercados, sus cartones. Bueno, pero eso tiene que ver, presidente, con el espíritu y también la habilitación de cada tipo de juego de azar. O sea, ellos realmente con tanta facilidad pueden reinventarse o eso afecta la habilitación de la naturaleza propia de cada juego. No, justamente, no. Tiene que ver mucho la naturaleza de cada juego, Mercedes. Yo te puedo decir, los casinos, por ejemplo, los casinos están también con una situación apremiante porque ellos tienen, así como todos, tienen personales, tienen fotos fijos y ellos no están, por ejemplo, dentro de esta fase 1 y tampoco inclusive no están dentro de la fase 2 inclusive hasta ahora. Y tampoco se pueden reinventar demasiado, presidente. Perdón. Y tampoco se pueden reinventar demasiado. No, y tampoco, y tampoco. Eso es lo que te digo, tampoco. Por eso que uno es que, no es que así tan fácilmente uno se pueda reinventar, así como se manifiesta, ¿verdad? Pero en el caso particular de esta empresa y inclusive de los que le digo, cuando se inició la cuarentena ellos tenían la posibilidad todavía de seguir operando porque no tenían el factor presencial en su modalidad de juego, ¿verdad? No tenían factor presencial. Entonces, y después cuando se hizo la cuarentena obligatoria tuvieron que suspender y adherirse a esa medida. Yo creo que yo creo que no, yo no veo por qué tiene que ser una sola empresa la que tenga posibilidad o no, ¿verdad? Claro, totalmente. Y, presidente, ¿qué se sabe del dictamen? ¿Para cuándo, cuánto tiempo le dijeron que podría tardar un trámite como ese? Mira, yo te cuento. Nosotros, la cuarentena inteligente se lanzó, creo que, entre miércoles, jueves, la semana pasada. El mismo día jueves nosotros recibimos, recibimos las notas de la empresa haciendo la consulta a la conasaria y a través nuestro Ministerio de Salud Pública, jueves. Ese mismo día jueves nosotros a la tarde vía correo electrónico permitimos al Ministerio de Salud porque viernes fue feriados y en el lunes nosotros estamos haciendo el seguimiento a eso y yo creo que el Ministerio de Salud estará también sobrepasado en su carga de trabajo pero sí lo último que sabemos que está a instancia del gabinete del ministro nosotros voy a contestar esta nota a esta conciencia. Bueno, presidente, queríamos agradecer esta aclaratoria entonces lo que Anaxar no censuró ni habilitó a nadie el libro de Veldrío dependiendo de salud pública de cala reinvención significa que el resto de este negocio puede salir bajo de ese roturo de delivery, ¿no? Claro, te vuelvo a repetir el delivery no se especificó el delivery para qué tipo para todos Claro, yo estuve estuve escuchando creo que hace rato un comentario no puede ser que el delivery esté permitido para comida y no el delivery para bebida por ejemplo yo creo que la gente ve eso de acuerdo a lo que le conviene por supuesto y es un contexto mucho más amplio bueno presidente muchas gracias muy buenas noches gracias por su tiempo por favor cualquier cosa le doy dale José Ortiz presidente con Axar con el encuentro sentido al uso extensivo la palabra claro pero él dice no, nosotros ni sancionamos ni habilitamos para qué están los entes reguladores es la misma cosa que Ersan que es el regulador de los servicios agotables ante denuncias de la existencia de una guatera ilegal no puede hacer nada solicite un permiso del Ministerio de Salud y consulte qué puede hacer con esa guatera ilegal entonces acá fueron pillos se adelantaron parece que vamos a el más vivo parece que va a ganar acá bueno bueno vamos a cambiar de tema vamos a hablar nuevamente de Javier Alarcón este joven de 22 años que se había fugado de un albergue de Ciudad del Este del Polideportivo de la Universidad Privada del Este ahí ya lo vemos en patrullera en hora de la tarde había compartido intercambiado un par de notas de voz vía Whatsapp con algunos amigos les dijo que estaba en un maizal fumando un yoy un porrito de marihuana y su abogado el doctor Dos Santos junto con un concejal anunciaban que lo iban a presentar mañana bien temprano en la comisaría José Domingo Campos y luego de ahí hasta Ciudad del Este ante los fiscales que dictaron la orden de búsqueda y localización sin embargo fue detenido en un trabajo conjunto de la policía tanto de Juan de Oleari como de José Domingo Ocampos cuando se predisponía a abordar una balsa que lo llevara hasta Tembiapora de donde es oriundo de la compañía Caballería de este departamento era fuerte si no somos una fuerte él abandonó su cuarentena faltándole dos días para cumplir ese como que tenés una condena y te faltan dos días para salir en libertad y huís y te jodas gran error como castigo va a tener que tomar otra cuarentena nuevamente y Ñeguají de Alego y está Rodrigo Mancuello con más detalles de la aprehensión hasta diré de la persona más buscada en estas casi 48 horas de escape de fuga de Javier Alarcón te escuchamos Rodrigo retomamos el contacto compañeros y también a toda la teleaudiencia como bien lo decías una de las personas más buscadas del país en este momento ya está detenido por agentes de la policía nacional nos encontramos cerquita mismo de la calle internacional aquí en la ciudad de Oleari donde esta persona estamos hablando de Javier Alarcón fue detenido por los agentes policiales también en una búsqueda exhaustiva podemos decir y también el gran trabajo de los agentes bueno de los efectivos también para dar con esta persona porque cada momento cuenta esta persona no sabemos si porta el virus del COVID-19 no se le ha hecho ningún tipo de test todavía pero conforme a cuando más pasa el tiempo y más contacto tiene con otras personas obviamente esto este riesgo que supone de que él tenga el COVID-19 se hace más importante nosotros le tenemos al comisario Herbert París que él va a darnos algunas declaraciones algunas declaraciones al respecto si acá está el Javier Alarcón está el detenido es él es el detenido de 22 años de edad recorrió mucha bueno se fue desde desde Ciudad del Este desde el albergue del kilómetro 6 y medio hasta también aquí en la ciudad de Oleari bueno esta persona evidentemente ya está detenida está detenida y bueno podemos podemos ver que esta persona está algo algo bueno vamos a intentar hablar con él amigo vos te querés defender ¿por qué escapaste del albergue? que no me ha gustado sobre el albergue ¿cómo? no me ha gustado sobrevivir como la manera que sobreviven la gente ¿no te gustaba sobrevivir? no me gustó como viven la gente ahí adentro ¿cómo vivían? por eso pero vos sabías pero vos ¿cómo vivían ustedes? y la verdad que faltaban muchas cosas para nosotros ahí adentro la verdad que creo que si una persona tiene una segunda persona tiene dicen que va a apartar de nosotros y va a dejar ahí adentro nomás todos juntos ahí no van a contaminar a todos eso lo hago pero vos no te realizaron ningún tipo de test ¿por qué? ¿por qué te fugaste? ¿cuál fue el motivo por el cual vos dijiste yo me voy a porque tenía miedo de que me agarrara porque yo sabía que no tenía nada ¿cómo hizo saber que no tenía nada? yo sé porque yo ya no me siento ni una cosa bueno ¿cómo hiciste para escaparte? ¿cómo fue para que te escapes? no te puedo no explicar ¿te escapaste del lado detrás del albergue en ese boquete que está arriba? sí ¿por ahí te escapaste? sí ¿alguien ayudó? bueno ¿y agarraste alguien te ayudó o te escapaste solo? solo no más que no me va a ayudar yo solo no más ¿y después qué hiciste? ¿agarraste un colectivo un bus? ¿cómo fue esa travesía para llegar hasta acá? a pie ¿no agarraste ni un bus? no ¿te fuiste caminando desde Ciudad del Este hasta Juan hasta acá Oleari? sí muchísimos kilómetros imposible no caminando no va a llegar bueno pero vos vos de ¿de dónde vos sos? vos sos de Tembiaporá tengo entendido tu familia ¿vos quisiste ir hasta Tembiaporá? sí hasta la casa de tus padres hasta la casa de mi madre pero vos sabías que te estaban buscando ¿verdad? sí ¿y qué le falta Rodrigo? ¿por qué los otros no denuncian? sí ya sabía que me estaba buscando y solo no me quedía nomás dejarme aquí negar eso no ¿qué le faltaba a Rodrigo? él no escucha no puede escuchar si tiene alta voz ¿de qué parte de qué parte de Brasil vos viniste? ¿de dónde? Río Grande Río Grande 2 sí ¿el escucho de su país? sí de Río Grande 2 2 la fea trabajada ahí Javier después Javier sí Rodrigo Javier nos escucha por el altavoz del teléfono sí hola Javier ¿va te copio? tranquilo ¿y qué le falta pues? bebe el albergue de la ANC de Cañú pues ¿ví? le falta ¿verdad? cada día le falta 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 ahora el otro día cada día mi lengua tiene una respuesta en la explicación cada vez vendestä se va arruinando en el día en la el el ahora acabo durante el día él todo ya cuando cuando yo no ya yo pero bien se cañe yo la hija de montaña a mí sí y la mordillo sí al américo cambio día o vender revista va la médico cambio día o vender en la vez pero eso es la igualdad se me sacó la ley que le indones a peor de que la manera Javier, ¿y vos no tenés síntomas? ¿Vos no tosés? ¿No tuviste fiebre? ¿Cómo te sentís? ¿Y cómo me ves? Te veo bien, pero no te veo tosiendo en este momento. Caminaste 100 kilómetros. No habrá sido fácil. Sí, bueno, ha sido fácil, pero me encuentro muy bien. Javier, ¿a dónde querías ir después del albergue? Yo quería tener mi libertad nomás. Nos da gusto ahí adentro todo el día, todo estresado, todo el cuerpo dolido. Duerme ahí y te agarra toda la humedad y eso. Javier, ¿pero sos consciente de que ahora la fiscalía te puede imputar por exponer al chofer, al guarda, a tu familia a donde ibas a ir, por ejemplo? Javier, ¿qué día llegaste? No me acuerdo, la verdad. ¿Y vos estás seguro que no tenés el coronavirus, el COVID-19? Estoy seguro. Amba, ¿y si hay que ir seguro? Porque ya ponen análisis más de chico, amor. Pero, amba, ¿y si hay que ir a la niña se atienden a la... ¿Se atienden a la de chico? Porque, amba, ¿es lo mismo? Pero, amba, ¿es lo mismo? no entonces la que la niacábel la de pese a que fue a la positiva va el que acabe la que fue a la cañija va a discutir todo mío pero dos días de más faltan de Javier, dos días de aquí, están aquí, 14 días. No hay que ir a la calle, ¿no? ¿Qué es la calle? Sí, no hay que ir a la calle. Pero no hay que ir a la calle, ¿no? No hay que ir a la calle. No hay que ir a la calle, no hay que ir a la calle. Se llama la causa de la gente, pero no es nada de el ataque. Y ahora ya está uno de los 14 días. No es nada de esto. Todo el día está indagrado. Ya está un problema. ¿Eh? Rápido de la gente, ¿no? No te acuerdas de la gente, no lo hemos acordado. Pero la violeta, aunque todas las personas se han detenido de todo el tiempo, educación y la atención nueva, no es respuesta. ¿Oye, Ari, papi, ¿cómo es un bebé, Javier? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Lo vemos bien, sin síntomas aparentes, sentado, posado en la carrocería de una patrullera, de hecho que su situación está cada vez más complicada. Pero también, Mercedes Carlos y compañeros, en el tema de lo que él reclama, ¿no? También es bastante consciente de las condiciones en que tenía que estar, sabía que le faltaban solamente dos días, sabía evidentemente que exponía a más gente fugándose de esta forma. Y llama la atención, Juan, porque de hecho que él no es el único que está en el mismo refugio, en el mismo albergue, y no se conocen otras denuncias sobre esas condiciones de vida que él relata de manera exclusiva. Hasta ahora no conocemos otras denuncias, por más de que la mayoría cuenta con su teléfono celular en su lugar de albergue. Por eso también no es tan creíble su historia. ¿Qué dice el comisario? Bueno, vamos a hablar un poquito con el comisario París. En estos momentos está hablando por teléfono. Bueno, pero bueno, una de las personas que lideró este operativo también para tratar de detener a esta persona, desde tempranas horas, él estuvo ya también indagando de dónde podría ser el paradero de esta persona, Javier Alarcón, que satisfactoriamente también ya está detenido por agentes policiales. En estos momentos está hablando con, bueno, con su superior, pero esa es la noticia que tenemos hasta el momento, compañeros. Javier Alarcón va a ser derivado también a la jefatura de policía del Alto Paraná ubicada en Ciudad del Este, así que ya va a estar a cargo y a disposición también del Ministerio Público. Gracias, Rodrigo, muy amable. Hasta luego. Hasta cualquier momento, compañeros. Y hablamos justamente del departamento de Caguazú, porque esto se desarrolla, esta información se desarrolla en la ciudad, en el departamento de Caguazú. Pero ahora vamos a la ciudad de Caguazú para ver a una persona que violó la cuarentena sanitaria supuestamente y porque tenía consigo unos tocos de presunta cocaína. Se cayó de la patrullera, intentó correr, pero afortunadamente lo alcanzaron los policías. ¡Qué caída! Sí, te río. No te ríes. ¡Qué caída! Sí, no, pero se cayeron los dos. Pero el policía después de la caída... Estaban parados ellos, Aníbal. Estaban sentados en esa butaca improvisada en la carrocería. Yo estimo que venían ya forcejeándose ahí y estaban sentados en la... ¿cómo le dicen? La banqueta. En la banqueta, no, pero ya en la parte muy atrás, donde uno aborda. El borde en la carrocería. En la carrocería ahí. Por la puerta. Sí. Pero se cayeron mal, porque de espaldas se fueron. Sí, de espaldas. Y fíjense, en ese giro ocurre eso cuando te sentás mal, ¿viste? Y el policía afortunadamente no le lleva la cabeza bajo la rueda. Y no le soltó a su detenido. Porque el detenido cae sobre él. Sí. Porque cae el policía y encima viene el detenido. Con vuelta de por medio lo volvió a aprender. Y un malabarista. En las esquinas de Caguazú, la ciudad de Caguazú, hace malabares para ganarse la vida. Ah, de profesión. Es malabarista y ejerció efectivamente su oficio. Sí. Bueno, tenemos el informe. No en balde está prohibido viajar en la carrocería de un vehículo. Aunque para Pablo Ramón Galeano esta práctica usual casi le fue provechosa. El hombre de 30 años fue detenido por personal de la comisaría segunda de Caguazú. Por violar supuestamente la cuarentena sanitaria y tener consigo ocho moñitos de cocaína. La patrullera se desplazaba tranquilamente cuando en una curva no muy pronunciada. El detenido cayó al pavimento. Y detrás suyo, uno de los efectivos policiales, Pablo Ramón, realizó lo que se llama un pique corto. Pero el uniformado reaccionó a tiempo. Y las esperanzas de libertad del detenido se esfumaron rápidamente. Esta persona se encontraba en el semáforo. El personal policial durante patrulla de carácter preventivo visualizó al mismo realizando malabarismo. Por lo que se les acercaron a fin de explicarle sobre el alcance de los decretos del Poder Ejecutivo. Y el uso obligatorio de tapabocas. En este caso el mismo reaccionó empezando a decir palabras, en este caso irreproducibles. Ya que no estaba conforme con lo que se les estaba diciendo. Posteriormente el personal policial insistió al mismo y este al no acatar. Posteriormente se procedió a la reacción de esta persona. El mismo puso resistencia en todo momento. Y llegó a propinar pata a uno de los efectivos policiales intervinientes. En la carrocería de la patrullera. En este caso echándose en la capa asfáltica. Posteriormente se procedió nuevamente a reducir a esta persona. Quien fue trasladado al Instituto de Previsión Social. El detenido quedó finalmente a disposición del fiscal Osvaldo García de la unidad de lucha contra el tráfico de estupefacientes. Hablamos ahora de la información internacional del mundo de la música Adele. Una de las más talentosas cantantes británicas que el mundo ha conocido. Si bien su talento siempre fue algo resaltante. Ella nunca estuvo contenta con los kilitos que ella misma decía que tenía de más. Empezó una dieta, una alimentación y un estilo de vida saludable que hoy día sorprende. De hecho que hoy alzó a sus redes sociales una fotografía en donde se la ve extremadamente hermosa y delgada. Después de una pausa en las redes sociales Adele regresó a Instagram con una explosión. La creadora del éxito Hello que no había publicado en la plataforma desde diciembre del año pasado apareció ayer con una foto que acaparó todos los likes del mundo. La cantante encendió internet al compartir una foto para celebrar su cumpleaños número 32 usando un mini vestido negro con mangas onduladas, el pelo rubio con las ondas al agua de siempre y completó el look con un estileto negro que destacaba su buen físico. Gracias por el amor en mi cumpleaños. Espero que todos se mantengan seguros y sensatos durante estos tiempos locos. También me gustaría agradecer a nuestros socorristas y trabajadores esenciales que nos mantienen seguros mientras arriesgan sus vidas. Ustedes son verdaderamente nuestros héroes, dijo Adele a sus más de 33 millones de seguidores. El Instagram de Adele se vio inundado de elogios y mensajes de admiración por su cambio radical. Incluso varias celebridades aprovecharon su publicación para reiterarle lo hermosa que se vio siempre y todos estamos de acuerdo que flaca o gorda y con ese talento único, Adele es y será siempre perfecta. Excelente, bueno, 14 de la temperatura a estas horas. Ojo para mañana, fíjense, 6 grados la mínima, pero si hay viento sur se va a sentir menos. 21 la máxima, cielo cubierto. Viernes también 6 la mínima, 24 la máxima, jornada fría. Abríguense, para el sábado ya sube la mínima, 11 la máxima, 27 grados.